Las ventas en el primer día sin IVA de este año registraron un incremento superior al 400% frente al último día sin IVA de 2020. Las transacciones por factura electrónica sumaron 6,9 billones de pesos. Estos datos con corte a las 6 de la tarde. Los colombianos aprovecharon el primero de los tres días sin IVA para comprar celulares, electrodomésticos, computadores, prendas de vestir y televisores que son los productos con más demanda. Se exportan datos de transacciones por 6,9 billones de pesos. Esto significa un incremento del 430% con relación al último día sin IVA de 2020, es decir, el 21 de noviembre de 2020. Vamos a cerrar una jornada muy positiva para los compradores, para el comercio y para el gobierno nacional. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó más de 1,2 millones de transacciones aprobadas. El valor de las ventas a través de canales digitales superó los 680 mil millones de pesos. Mientras tanto, más del 116% aumentó el valor de las transacciones frente al primer día sin IVA de 2020. La factura electrónica en este año se constituyó como un nuevo requisito para los días sin IVA, lo que nos ha permitido tener información a la mano de una forma muy importante. Nos ha permitido llegar en este 2021 a disponer en los centros comerciales mecanismos, primero, para facilitarle la vida a los consumidores, segundo, para ampliar horarios. La DIAN informó que la facturación electrónica ascendió a los 6,9 billones de pesos. Datos con corte a las 6 de la tarde. El comercio tradicional abrió sus puertas más temprano de lo habitual. Se registraron filas virtuales en las plataformas y presenciales en algunos puntos de venta. Con masiva compra de electrodomésticos y tecnología se cumplió la jornada sin IVA en los principales centros de cadena y en el centro de la ciudad. Los comerciantes madrugaron y trasnocharán. En los centros comerciales los clientes madrugaron. Pese al madrugón de los comerciantes para organizar sus locales y a los descuentos adicionales del 20%, en la mayoría de los productos, el centro de Medellín estuvo solo las primeras horas del día. El aforo de personas ha sido mucho mejor que en meses pasados y creo que las personas están como a la expectativa en comprar ahora, pues adelantar sus compras de diciembre que es una gran oportunidad. Donde más hubo clientes fue en los almacenes de cadena, especialmente en las secciones de tecnología. Estoy ahorrando alrededor de 500 mil pesos en este televisor que se lo enviara a una tía de un municipio de acá de Antioquia, un televisor de un excelente precio. Y es un ahorro que me estoy haciendo hoy día sin IVA. Vale mucho la pena, me estoy ahorrando alrededor de 800, 900 mil pesos. Entonces estoy muy contento con mi compra, la verdad. Para las próximas jornadas, los comerciantes continúan preocupados por la falta de inventario originada por la crisis de contenedores y piden que no se pida certificado de vacunación. Apelamos más a que cada comerciante con una decisión privada que tome en su establecimiento comercial exija o no el carnet de vacunación. No es del Estado, lo que nosotros promovemos es la vacunación para todo el mundo, pero no de manera obligatoria. Los próximos días sin IVA están programados para el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. En todas las jornadas, se esperan comercializar en Antioquia por lo menos 3 billones de pesos. En el día sin IVA, algunos comerciantes que por asuntos contables no pudieron entregar ese beneficio, ofrecieron descuentos equivalentes. La colilla de compra de esta pareja muestra el cobro del IVA, pero también un descuento que fue el que al fin de cuentas los motivó a actualizar su closet. No estaba incluyendo el descuento del IVA, pero sí tenía el 20. Y es que en fechas como hoy, los comerciantes han esperado ventas tres veces mayores a la de un día normal. Hay algunas marcas como H&M y Decathlon, que a veces por ser sistemas internacionales, pues la facturación es muy, digamos, rígida, no permite quitar el IVA de la factura. Entonces lo que ellos hacen es dar descuentos adicionales equivalentes al IVA. Entonces de esa forma se están manejando este día. Los vendedores reportaron pocas familias Miranda, como reconocen a las que únicamente van de paseo, y vieron cómo la registradora sumaba artículos en tecnología y prendas deportivas. Hay otros que han puesto además un descuento adicional o en referencias diferentes o que no aplican, también han generado descuentos precisamente para que haya una oferta atractiva para todos los visitantes. En estos centros comerciales reportaron un incremento superior al 30% en público respecto a otros jueves, lo que asemeja a esta fecha a un sábado. Y mientras el comercio organizado celebra el aumento de las ventas en el día sin IVA, expertos reviven el debate sobre si estas jornadas contribuyen al crecimiento de la economía. Algunos analistas se cuestionan sobre si la medida es útil para la reactivación económica. Un gran debate sobre si el día sin IVA aumenta el Producto Interno Bruto, porque la gran mayoría de cosas que se mueven dentro del día sin IVA son importaciones. Entonces, básicamente no está favoreciendo comercios locales en gran medida, no está favoreciendo a los productores nacionales, está favoreciendo las importaciones. Según estudios realizados en Estados Unidos, medidas como esta simplemente sirven para adelantar las compras, pero no para vender más. Básicamente un consumidor que compra ahorita un televisor o un computador o un teléfono celular no va a repetir su compra en diciembre. Entonces, desde ese punto de vista lo que está pasando es que se está adelantando el consumo, pero no se está, digamos, no se está vendiendo más. Incentivar las compras es muy loable, es algo muy positivo, pero se debería buscar alternativas que no impliquen una, digamos, que un doble juego frente a la sociedad como es un día donde por ley no se pagan impuestos. Destacan los expertos que el pequeño comercio a veces no puede acceder al día sin IVA porque no tiene factura electrónica, que es un mecanismo obligatorio para contar con los beneficios de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!